Hola un día más al canal para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré especialmente DIYs, hoy os traigo un DIY biombo, hace muchísimo que no subí un vídeo con un único DIY pero es que he tardado muchísimos días en hacer este biombo y os lo quería subir ya, muy pronto subiré otro vídeo de DIY decoraciones más fáciles de hacer, más rápidas y muy bonitas, así que estaros atentos y no me río más y empecemos con el vídeo Para hacer el DIY necesitaremos 6 maderas de 1,65 metros, 15 maderas de 37,5 centímetros, 4 o 6 bisagras y tornillos para las maderas y las bisagras Las medidas de las maderas, así como el número de paneles o divisores, las podéis variar a vuestro gusto en función de si queréis el biombo más alto, más bajo, más estrecho, más ancho Para empezar, colocaremos y atornillaremos las maderas tal y como veis en el vídeo Entre las maderas horizontales dejaremos una distancia de 38 centímetros En mi caso, dejé esta separación pero que cada uno lo haga a su gusto Una vez tengamos las maderas marcadas, les atornillaremos los tornillos Mi truquito para atornillar sin esfuerzo ni complicaciones Es marcar el agujero por donde pasará el tornillo con una broca y una vez marcado, atornillarlo En cuanto a los tornillos, aseguraros que son suficientemente largos para que atraviese las dos maderas Yo prefiero clavar primero el tornillo en la primera madera y una vez la punta empieza a salir colocar y clavar la segunda madera, la que va en horizontal Os prometo que el proyecto es muy fácil Esta ha sido la primera vez que he hecho un proyecto de perretería, por así decirlo Y creo que me ha salido bastante bien Una vez tengamos la estructura hecha, haremos agujeros a 1,5 centímetros de distancia en cada uno de los cuatro cuadros Esta parte es la más aburrida, podríamos decir Pero después de este paso ya viene la mejor parte del DIY Si a la hora de hacer las marcas con la regla os da miedo descontaros Podríais hacer una plantilla con las marcas Ahora que tengo el biombo hecho, me sabe mal haber hecho las marcas a 1,5 centímetros de distancia Ya que considero que a 1 centímetro de distancia habrían quedado muchísimo mejor Ya que podría haber hecho más pasadas con la cuerda Una vez tengamos todos los puntos marcados, los agujearemos con una broca El número de la broca será más o menos grande en función del tamaño del hilo que deseamos usar Estos son los hilos que decidí utilizar para decorar el biombo Mi intención era utilizar hilos mate en vez de brillante pero no encontré por ninguna parte El hilo lo iremos pasando de forma aleatoria por los agujeros No hace falta tener una idea precisa en mente Ya que a medida que lo vayáis haciendo se os ocurrirán diferentes formas No sé cómo explicaros el método que usé para pasar el hilo Así que lo mejor será que veáis atentamente el vídeo Y si hace falta disminuyáis la velocidad de reproducción Cuando terminemos con un color, haremos un nudo simple y lo pegaremos con pegamento A mí me gusta cómo se ven los nudos Creo que quedan bien Pero si no queréis que se os vean Podéis intentar pegar la cuerda dentro del agujero por donde pasa Sinceramente esta idea no la he probado Pero creo que podría funcionar Ya que el biombo se suele ver desde los dos lados Os recomiendo pasar los hilos por fuera de ambas caras En la cajita de información os dejaré una foto del biombo Por si os queréis inspirar ¡Suscríbete al canal! Una vez tengamos los tres paneles o divisores Les colocaremos las bisagras Primero marcaremos los agujeros de la bisagra en un lado Los agujerearemos La colocaremos y atornillaremos Y colocaremos la segunda parte de la bisagra en el otro lado En mi caso, como estáis viendo Decidí colocar cuatro bisagras al biombo Pero si queréis, también podéis poner dos más en el medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!